México, el primero de julio está cada vez más cerca, las elecciones que definirán al nuevo presidente del país arrancan su recta final, ya que de acuerdo a lo establecido con el organizador de los comicios el Instituto Nacional Electoral, INE, programó tres debates presidenciales previos al gran día. Ciudadanos abanderados por partidos políticos y sólo un candidato independiente serás los protagonistas de lo que el debate te lleva completamente en vivo la noche de este domingo, el segundo debate presidencial. Andrés Manuel López Obrador, Morena PTPS, Ricardo Anaya Cortés, PANPRDMC, José Antonio Mid Curibreña, PRIPVM PANAL, y el candidato independiente Jaime Rodríguez, el Bronco, te presentan aquí sus propuestas y sus deseos por los cuales buscan ser presidentes de México. El primer debate presidencial se realizó el pasado domingo 22 de abril, mismo que tuvo participación de una candidata más, hoy la exaspirante independiente Margarita Zavala no tendrá presencia luego de que el 16 de este mes anunciara su renuncia y así terminar con la oportunidad de ganar los comicios electorales. En esta nota, segundo debate presidencial 2018.